... Una nube de dióxido de azufre proveniente del volcán de La Palma... ...podría llegar este fin de semana a Alicante... ...el catedrático y director del Laboratorio de Climatología... ...de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina... ...asegura que esa nube sí que llegará a la provincia... ...pero que será imperceptible y que no afectará a la salud de los alicantinos. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón... ...afirma que el 80% de los contribuyentes de la comunidad... ...tendrán los impuestos más bajos de toda España... ...con las medidas fiscales que ha presentado... ...y que su partido quiere poner en marcha... ...cuando lleguen al gobierno de la Generalitat Valenciana. El Street Food Market vuelve con su quinta edición a Muchamel... ...durante todo el fin de semana se podrá encontrar... ...de las mejores food trucks y una gastronomía de calidad... ...en el Parque Cañar de Les Portelles. Además habrá actividades para niños y mayores... ...y conciertos en directo, como el de Pablo Carbonell... ...a las 9 de la noche de este viernes. El Tribunal Supremo confirma la condena de prisión permanente revisable... ...para la asesina del niño autista de Elda. Alejandra tendrá que cumplir la pena íntegra... ...está condenada a prisión permanente revisable... ...es decir, 25 años de prisión... ...y a partir de ahí se le revisará la pena... ...atendiendo a sus circunstancias. Los efectos del volcán en erupción en la isla de La Palma... ...también se dejarán notar en la comunidad valenciana... ...como puede observarse en esta simulación... ...que Mark Perrington, científico del programa europeo Copérdicus... ...ha compartido en Twitter. Las emisiones de Cumbre Vieja llegan al sur de Alicante... ...y se extenderán por toda la provincia. Tras pasar por el norte de África... ...la nube tóxica se desplazará hacia la península... ...pero según los expertos, las partículas son tan pequeñas... ...que se irán desintegrando y no afectarán a la salud. Así lo corrobora el director del Laboratorio de Climatología... ...de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. La columna de humo y cenizas que está expulsando el volcán de La Palma... ...llegará a las próximas horas al litoral mediterráneo. Esta pluma de residuo volcánico... ...se va a inyectar en la circulación atmosférica... ...debido a la presencia de esa dana... ...que está afectando también a nuestro territorio... ...y que por su lado más oriental... ...va a circular este residuo volcánico de La Palma... ...desde tantos kilómetros de distancia... ...hacia el litoral mediterráneo. De todas formas, el volumen y la cantidad... ...de dióxido de azufre que va a llegar a las latitudes nuestras... ...va a ser menor... ...y no va a tener efectos sobre la salud humana. El SO2 que emana del volcán Canario... ...siempre según la estimación del servicio de monitorización... ...de la atmósfera de Copérnicus... ...seguirá, aunque en niveles muy inferiores... ...durante todo el fin de semana sobre la comunidad valenciana... ...y empezaría a remitir durante la madrugada del domingo al lunes. El 80% de los contribuyentes de la comunidad valenciana... ...tendrán los impuestos más bajos de toda España. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana... ...Carlos Mazón... ...ha anunciado las principales medidas de la reforma fiscal... ...que plantea su partido... ...y que aplicará cuando llegue a la presidencia de la Generalitat. Su fórmula es el incentivo de la actividad económica... ...con el fomento a la generación de empleo... ...para que haya más personas cotizando... ...con menos presión fiscal. Lo que queremos es reforzar el gasto de los servicios sociales... ...a través de una mayor recaudación... ...pagando menos impuestos por persona. Mazón ha puesto como ejemplo la cuota del IRPF... ...en la Comunidad Valenciana... ...donde los jóvenes mileuristas quedarían exentos de pagar... ...y se contempla una rebaja de más del 30%... ...para franjas de personas con ingresos bajos... ...y menos tributación para todas las personas trabajadoras. Tanto nuestro tramo autonómico del impuesto a la renta... ...de las personas físicas... ...como el impuesto al patrimonio... ...como el impuesto sobre sucesiones y donaciones... ...y como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales... ...y actos jurídicos documentados. El presidente del Partido Popular considera necesario... ...abordar la rebaja fiscal en estos cuatro pilares... ...por ejemplo, en la compra de una vivienda... ...los jóvenes llegarían a ahorrar más de 10.000 euros en impuestos... ...lo que incentiva, a criterio de Mazón... ...la actividad económica en la Comunidad Valenciana. Mire, la agenda de la Comunidad Valenciana en estos momentos... ...pasa fundamentalmente por la superación de la pandemia... ...y la reactivación económica, social y emocional... ...y en el ámbito del turismo en estos momentos... ...de lo que se trata fundamentalmente es de ayudar al sector turístico... ...a superar la peor de las crisis que ha pasado en los últimos años. De esta manera, el presidente de la Generalitat Valenciana... ...Cimo Puig ha querido zanjar el anuncio... ...por parte de la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra... ...de imponer una tasa turística. La medida de grabar las pernoctaciones en la Comunidad Valenciana... ...defendida por Mónica Oltra y Héctor Illueca... ...explican todavía más la presentación de las cuentas... ...que se suele hacer tradicionalmente antes de que acabe el mes de octubre... ...y evidencian una división de posturas en el gobierno valenciano. Aquí esta posible medida ha sido acogida negativamente... ...tanto por el sector turístico como por el sector hotelero. Este ha sido un anuncio que ha generado división de opiniones... ...entre los ciudadanos de Alicante. Bueno, negativa al 100%, pero no solamente a los que vienen de fuera... ...sino a nosotros mismos. Te sientes discriminado y estamos en una nación, España unida... ...no por autonomías deshacernos. Yo creo que no. Lo están haciendo en otros sitios... ...o no lo están haciendo en otros sitios... ...y siguen llegando los turistas allí. A mí no me parece bien, pagamos cada uno lo que cada hotel o exija... ...y tenga por norma y vale, porque no le paga más. Desde Turisme de la Comunidad Valenciana, su director general, Eric Campos... ...en la misma línea que Chimo Puig, considera que no es el momento... ...de poner sobre la mesa la imposición de una tasa turística... ...y que es una cuestión que se ha de negociar y hablar con el propio sector. Y sobre todo, otra idea muy importante, si miramos otros modelos... ...a lo que se destina, aquello que se cobra por el impacto del turismo... ...en la sostenibilidad turística y del destino, se invierte en la sostenibilidad turística. Así lo hace Baleares y así lo hacen otros destinos, pero reiterar... ...no es el momento, hay que pactarlo con el sector... ...y lo ha dejado bastante claro el presidente de la Generalitat. La agenda de la Comunidad Valenciana pasa en estos momentos... ...por la superación de la pandemia y la reactivación económica, social y emocional. El arranque de los viajes del Inserso tendrá que esperar hasta noviembre... ...casi un mes después de su fecha de inicio habitual... ...según calculan en las agencias de viajes... ...que instan a la Administración a resolver los trámites todavía pendientes... ...para poder empezar a vender y animar la demanda. El programa de vacaciones para personas mayores del Inserso... ...solía comenzar tras el Puente del Pilar... ...pero este año se va a demorar más por la incertidumbre generada... ...por la pandemia y también por las disputas... ...que el gobierno mantiene con el sector del turismo... ...que no estaba conforme y interpuso en los juzgados una demanda... ...porque el gobierno no contemplaba los hoteles de tres estrellas... ...y además porque no había contemplado ninguna subida... ...con respecto a años anteriores por cada plaza vacacional. Las agencias de viajes no lo ven muy claro... ...creen que es materialmente imposible que salga en fecha... ...y exigen al gobierno que resuelva con celeridad... ...todos los aspectos que están dinamitando estos viajes del Inserso. No, no, nunca he salido, nunca lo he pensado la verdad... ...normalmente hago las vacaciones por mi cuenta... ...bueno, sí, tengo algunas personas que sí que han utilizado el Inserso... ...para irse de vacaciones, sé que lo han retrasado... ...hasta noviembre he leído, sí, un poquito de más. Yo nunca he salido, sí, casi todos mis amigos... ...pues a dónde iría, pues me iría a La Coruña... ...eh, hombre, porque ya he ido otras veces y me gusta mucho. Sí, muchas veces. ¿Dónde ha ido? Pues he ido a Palma de Mallorca, Cataluña, Andalucía. ¿Y este año, quién se ha ido? Pues... no, en todo caso al año que viene. La mesa de contratación está pendiente de la Comisión Nacional de los Mercados... ...y la competencia que debe resolver una incidencia presentada... ...por una de las mayoristas seleccionadas. Una nube de dióxido de azufre proveniente del volcán de La Palma... ...podría llegar este fin de semana a Alicante. El catedrático y director del Laboratorio de Climatología... ...de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina... ...asegura que esa nube sí que llegará a la provincia... ...pero que será imperceptible y que no afectará a la salud de los alicantinos. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón... ...afirma que el 80% de los contribuyentes de la comunidad... ...tendrán los impuestos más bajos de toda España... ...con las medidas fiscales que ha presentado... ...y que su partido quiere poner en marcha... ...cuando lleguen al gobierno de la Generalitat Valenciana. El Street Food Market vuelve con su quinta edición a Muchamel... ...durante todo el fin de semana se podrá encontrar las mejores food trucks... ...y una gastronomía de calidad en el Parque Cañar de Les Portelles. Además habrá actividades para niños y mayores y conciertos en directo... ...como el de Pablo Carbonell a las 9 de la noche de este viernes. El Tribunal Supremo confirma la condena de prisión permanente revisable... ...para la asesina del niño autista de Elda. Alejandra tendrá que cumplir la pena íntegra... ...está condenada a prisión permanente revisable... ...es decir, 25 años de prisión... ...y a partir de ahí se le revisará la pena... ...atendiendo a sus circunstancias. El Street Food Market vuelve a Muchamel. El eje gastronómico pues es muy potente... ...con diferentes food trucks... ...con comida pues desde mexicana... ...burger, hot dog, venezolana... ...tagi también vamos a tener este año que la incorporamos... ...y sí que es verdad que ya conocemos el eje gastronómico... ...y hemos apostado muchísimo por dotarla... ...esta feria de contenido cultural. En este caso, a partir de mañana viernes... ...empezaremos con la actuación de Pablo Carbonell... ...que la verdad es que está siendo un éxito... ...está teniendo mucho éxito, muchísima acogida. El sábado es muy interesante también... ...porque tendremos a Gran Angular y a Low... ...dos bandas de indio emergente de la provincia de Alicante... ...y el domingo por la mañana... ...tendremos un tributo a los Rolling Stones. En esta quinta edición se une la cultura gastronómica... ...a la cultura del uso y el disfrute del espacio público... ...con todas las medidas de seguridad anti-Covid. Hemos hecho hincapié con las actuaciones... ...pero también con el tema de la seguridad... ...a la hora de adaptarlo a las nuevas medidas. Es importante saber que el aforo va a estar controlado... ...vamos a tener control de acceso... ...que va a estar regulada por un semáforo... ...y por personas que encontrarán acceso... ...para que nunca supere el aforo estimado... ...y luego hay un montón de medidas... ...que ya están probadas de otros eventos... ...como puede ser las distancias, la megafonía... ...geles, etcétera, etcétera, que ya conocemos. Como en sus ediciones anteriores... ...los asistentes podrán degustar... ...de una variada gastronomía de calidad... ...a un precio asequible... ...amenizado con música y actividades gratuitas... ...para todo el público. Volvemos a tener el Food Market en Muchamel... ...en El Cañar... ...los días 24, 25 y 26 de septiembre... ...es decir, que mañana inauguramos... ...mañana por la tarde. Tenemos muchas ganas, como bien digo... ...después de este parón... ...por el tema que todos ya sabemos... ...por el tema COVID... ...y lo mal que le ha pasado... ...este tipo de eventos... ...este tipo de gastronomía... ...entonces venimos con mucha ilusión. Desde mañana viernes hasta el domingo por la noche... ...y tener en cuenta con lo típico... ...las Food Tracks... ...que han tenido tanto éxito... ...y con actuaciones diversas... ...de grupos de indie, de grupos de pop... ...y lo que esperamos es pasar aquí... ...en este magnífico parque... ...un fin de semana, un fin de semana pues alegre. Desde el 24 al 27 de septiembre... ...los amantes de la buena gastronomía... ...tienen una cita con las mejores Food Tracks... ...y una gastronomía de calidad... ...en el Parque Cañar de Les Portelles... ...en Muchamel. 24, 25 y 26 de septiembre... ...en Muchamel, al Parque El Cañar... ...a disfrutar de los Food Tracks... ...y como ha dicho Amadou... ...de toda la programación... ...para todos los públicos. El Tribunal Supremo ha confirmado... ...la condena de prisión permanente revisable... ...para la mujer que asesinó en Elda... ...al hijo de acogida de su pareja sentimental... ...el crimen se produjo en agosto de 2017... ...y la violenta muerte del pequeño Dominic... ...que tenía ocho años... ...causó un profundo impacto en la ciudad. La sala de lo penal del Tribunal Supremo... ...ha desestimado el recurso de casación... ...que la condenada interpuso... ...contra la sentencia ratificada... ...por el Tribunal Superior de Justicia... ...de la Comunidad Valenciana... ...y ha confirmado la pena... ...que interpuso la Audiencia Provincial de Alicante... ...es decir, prisión permanente revisable... ...tendrá que estar 25 años en prisión... ...y a partir de ahí se revisará la pena... ...atendiendo a sus circunstancias personales. El pasado mes de marzo... ...el Tribunal Superior de Justicia... ...de la Comunidad Valenciana... ...no admitió la apelación planteada... ...por la Abogacía de la Defensa... ...en su exposición... ...los magistrados desmontaron... ...punto por punto... ...todas las pretensiones de la Defensa... ...orientadas fundamentalmente... ...a eludir la prisión permanente revisable... ...el máximo castigo del Código Penal Español... ...durante el juicio quedó demostrado... ...que Alejandra García estranguló al menor... ...con una camiseta que llevaba a medio poner... ...u otra prenda... ...tras abordarle de forma repentina... ...por la espalda cuando estaba a solas con él... ...en su domicilio... ...el 30 de agosto de 2017... ...se aprovechó conscientemente... ...de la diferencia de fuerza y corpulencia... ...entre ella y el menor... ...que además era un niño vulnerable... ...con problemas de psicomotricidad... ...desde su nacimiento... ...Alejandra relató a los investigadores... ...que dos desconocidos... ...vestidos de motoristas y con casco puesto... ...habían entrado en la vivienda sin su consentimiento... ...y habían intentado abusar sexualmente de ella... ...aunque desistieron dijo... ...después de que les hiciera creer... ...que estaba embarazada... ...durante el juicio quedó desmontada esta versión... ...y ahora Alejandra se enfrenta... ...25 años continuados de prisión... ...por la prisión permanente revisable... ...a la que fue condenada... ...y que ahora ha sido ratificada... ...por el Tribunal Supremo... ...el presidente de la Diputación Provincial de Alicante... ...Carlos Mazón ha presentado... ...las dos nuevas autoescaleras... ...que reforzarán la flota de vehículos... ...del Consorcio Provincial de Bomberos... ...y que han requerido de una inversión... ...de un millón seiscientos veinte mil euros... ...los camiones con destino a los parques... ...de Torrevieja y Benidorm... ...alcanzan una altura de treinta y dos metros el primero... ...y cuarenta y dos metros el segundo... ...ambos con cinco tramos... ...para permitir el acceso a balconadas... ...y fachadas retranqueadas. Es que tenemos que estar ya permanentemente... ...a la última... ...pero no en cuanto a moda... ...sino en cuanto a seguridad... ...las edificaciones van cambiando... ...los tiempos van cambiando... ...y desde la Diputación... ...desde el área de emergencia... ...desde los bomberos de la Diputación... ...lo que queremos... ...es poder atender a más y mejor gente... ...para circunstancias que esperemos que no se den... ...pero con los mejores equipamientos. Estos automóviles cuentan con una plataforma giratoria... ...de 360 grados... ...además de una cesta con capacidad para cuatro personas... ...y un máximo de 400 kilos... ...disponen también de portacamillas giratorias... ...idóneas para soportar hasta 200 kilos... ...así como sensores de anticolisión... ...semáforos de seguridad para acceso a tramos de escalera... ...y anemómetro para medir la velocidad del viento. ...adaptar el mayor nivel de seguridad que hay en el mercado... ...ahora mismo en el mercado mundial... ...mundial no hay prestaciones como las que estamos incorporando... ...para nuestra seguridad aquí en la provincia de Alicante... ...por tanto es una inversión... ...de estas que deseamos no tener que utilizar... ...pero es una protección... ...que llega mucho más allá... ...que la que llega cualquier otro... ...y sobre todo a la que llegábamos nosotros hasta la fecha. El presidente Carlos Mazón ha concretado... ...que tanto Benidorme como Torrevieja... ...son municipios que tienen una configuración urbanística... ...distinta a la habitual... ...por la gran altura de sus construcciones... ...tipo turísticas... ...por lo que estas escaleras... ...permitirán a los bomberos llegar a lugares... ...a los que antes no tenían acceso. Los modelos meteorológicos señalan... ...un otoño en la provincia de Alicante... ...y en el resto de España... ...más caluroso de lo normal... ...y con pocas precipitaciones... ...saludos, ¿qué tal? Estamos en la playa del Postiguet... ...una de las playas más turísticas de la capital... ...alicantina... ...donde hemos dado la bienvenida al otoño... ...que según los expertos... ...será un otoño con buen tiempo... ...de hecho... ...hoy hemos amanecido en la capital alicantina... ...con intervalos nubosos... ...y con temperaturas... ...que rondan los valores de 29 grados de máxima... ...y no bajarán de los 20 de mínima... ...el viento sopla flojo... ...y lo hace de dirección norte... ...en cuanto a las temperaturas ya de cara... ...al fin de semana... ...nos espera un sábado y un domingo... ...con cielos... ...con intervalos nubosos... ...y no se descarta que puedan haber... ...lluvias escasas... ...en cuanto a las temperaturas... ...oscilarán valores... ...entre los 28 grados de máxima... ...y los 18 de mínima... ...el sábado soplará el viento... ...de forma suave... ...y lo hará de dirección sur... ...mientras que el domingo... ...lo hará de dirección sureste. Una nube de bióxido de azufre... ...proveniente del volcán de La Palma... ...podría llegar este fin de semana a Alicante... ...el catedrático y director... ...del Laboratorio de Climatología... ...de la Universidad de Alicante... ...Jorge Olcina... ...asegura que esa nube... ...sí que llegará a la provincia... ...pero que será imperceptible... ...que no afectará a la salud de los alicantinos. El presidente del Partido Popular... ...de la Comunidad Valenciana... ...Carlos Mazón... ...afirma que el 80% de los contribuyentes... ...de la Comunidad... ...tendrán los impuestos más bajos de toda España... ...con las medidas fiscales que ha presentado... ...y que su partido quiere poner en marcha... ...cuando lleguen al gobierno de la Generalitat Valenciana. El Street Food Market... ...vuelve con su quinta edición a Muchamel... ...durante todo el fin de semana... ...se podrá encontrar las mejores food trucks... ...y una gastronomía de calidad... ...en el Parque Cañar de Les Portelles... ...además habrá actividades... ...para niños y mayores... ...y conciertos en directo... ...como el de Pablo Carbonell... ...a las nueve de la noche... ...de este viernes. El Tribunal Supremo... ...confirma la condena de prisión permanente revisable... ...para la asesina del niño autista de Elda. Alejandra tendrá que cumplir la pena íntegra... ...está condenada a prisión permanente revisable... ...es decir, 25 años de prisión... ...y a partir de ahí se le revisará la pena... ...atendiendo a sus circunstancias. La compra-venta de viviendas... ...tanto nuevas como usadas... ...creció un 53,5% en julio... ...en comparación con el mismo mes de 2020... ...hasta 50.258 unidades... ...la cifra más elevada en más de 13 años... ...según ha difundido el Instituto Nacional de Estadística. En julio se vendieron 9.510 viviendas nuevas... ...un 40% más un año antes... ...y 40.748 viviendas usadas... ...un 57% más que en 2020... ...y es la cifra más elevada en más de 14 años... ...desde mayo de 2007. En el acumulado del año de enero a julio... ...la compra-venta de viviendas... ...se ha incrementado un 34,5%... ...en comparación con el mismo periodo de 2020... ...que estuvo marcado por las restricciones... ...de la pandemia del coronavirus. Las comunidades autónomas... ...que presentan los mayores incrementos anuales... ...en el número de compra-ventas de viviendas en julio... ...son Cantabria, Madrid y Galicia... ...y donde menos en Extremadura y Aragón... ...el País Vasco ha sido la única comunidad... ...donde se han vendido menos viviendas... ...que un año antes. Las ciudades ocupan el 2% de la superficie terrestre... ...un espacio minúsculo... ...en el que viven el 60% de la población... ...que a su vez consume dos tercios de la energía total... ...ante esta ecuación... ...transformar los espacios urbanos... ...en entornos sostenibles... ...será fundamental para conservar el planeta... ...y con esta filosofía... ...nace el proyecto E-Siri Málaga... ...del que el alcalde del municipio... ...Francisco de la Torre... ...explica su potencial. Siempre hemos visto el parque como parte esencial... ...de la imagen del progreso de Málaga... ...quien es verdad que sabéis mi teoría... ...de que además del parque está la ciudad... ...el resto de la ciudad... ...y que juntos podemos aportar muchos... ...en una sinergia magnífica... ...para seguir atrayendo talento... ...seguir atrayendo emprendimiento. La iniciativa organizada por el Consistorio Andaluz... ...junto a Endesa... ...pretende convertir el Parque Tecnológico de Málaga... ...en un modelo real de ciudad... ...con una huella ecológica neutral... ...gracias al innovador uso de la energía... ...y basado en la economía circular... ...el director general de Endesa para la zona sur... ...Rafael Sánchez... ...comenta la importancia de la colaboración público-privada. El principal objetivo es que todas las... ...más de 500 empresas e instituciones... ...de cualquier tamaño que tiene el parque... ...se adhieran al proyecto... ...porque pretende ser eminentemente colaborativo. La idea de los promotores es que en 2027... ...Easy de Málaga se convierta en un referente... ...de sostenibilidad y circularidad... ...con energías 100% renovables... ...edificios eficientes... ...sistemas digitales... ...y una economía colaborativa... ...un planteamiento pionero... ...con el que diseñar un futuro más verde... ...y amable para todos. Las nuevas series de animación españolas... ...encaminadas al público infantil... ...llegan cargadas de valores sociales... ...como el respeto a la diversidad... ...la inclusión y el cuidado al medio ambiente. Los equipos españoles buscan en el Cartoon Forum... ...que se celebra en Toulouse del 20 al 23 de septiembre... ...dar a conocer sus proyectos... ...impulsar la producción y distribución... ...para televisión y otras plataformas. En los Huawei, unos seres mágicos... ...exploran su mundo y el nuestro... ...con el objetivo de mostrar los problemas... ...que existen en la tierra... ...como la contaminación. Por su parte, Kima y Amig... ...desarrollan la empatía entre dos primos... ...que juegan juntos y se divierten... ...pesa vivir uno en la ciudad y otro en el campo. Estamos a expectantes, ¿no?... ...a la espera de ver lo que pueda surgir... ...estaríamos encantados de que... ...nos pudiera surgir la posibilidad... ...de coproducir con alguien... ...y que, bueno, pues alguna televisión... ...nos dijera que está encantado... ...de comprar nuestra serie. La pandilla VHS es otra serie española... ...que narra la historia de tres hermanos... ...que viven aventuras fantásticas... ...cuando descubren un almacén de un videoclub... ...repleto de películas de terror. Por su parte, Mis Pequeños Héroes... ...destaca figuras relevantes de la historia... ...que contribuyeron a cambiar el mundo... ...mientras que en la comedia de misterio... ...Los Ascatuns... ...el tema principal es la arqueología... ...y las culturas exóticas y diferentes. España, con seis, es el cuarto país... ...por número de proyectos en esta edición... ...liderada por Francia... ...hasta un total de 84 series... ...que suman 460 minutos de animación... ...y tienen un presupuesto total... ...de 326 millones de euros. Una nube de dióxido de azufre... ...proveniente del volcán de La Palma... ...podría llegar este fin de semana a Alicante... ...el catedrático y director... ...del Laboratorio de Climatología... ...de la Universidad de Alicante... ...Jorge Olcina... ...asegura que esa nube... ...sí que llegará a la provincia... ...pero que será imperceptible... ...que no afectará a la salud de los alicantinos. El presidente del Partido Popular... ...de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón... ...afirma que el 80% de los contribuyentes... ...de la Comunidad... ...tendrán los impuestos más bajos de toda España... ...con las medidas fiscales que ha presentado... ...y que su partido quiere poner en marcha... ...cuando lleguen al gobierno de la Generalitat Valenciana. El Street Food Market... ...vuelve con su quinta edición a Muchamel... ...durante todo el fin de semana... ...se podrá encontrar las mejores food trucks... ...y una gastronomía de calidad... ...en el Parque Cañar de Les Portelles... ...además habrá actividades para niños y mayores... ...y conciertos en directo... ...como el de Pablo Carbonell... ...a las nueve de la noche de este viernes. El Tribunal Supremo confirma la condena... ...de prisión permanente revisable... ...para la asesina del niño autista de Elda. Alejandra tendrá que cumplir la pena íntegra... ...está condenada a prisión permanente revisable... ...es decir, 25 años de prisión... ...y a partir de ahí se le revisará la pena... ...atendiendo a sus circunstancias. Los efectos del volcán en erupción en la isla de La Palma... ...también se dejarán notar en la comunidad valenciana... ...como puede observarse en esta simulación... ...que Mark Perrington... ...científico del programa europeo Copérdicus... ...ha compartido en Twitter... ...las emisiones de Cumbre Vieja... ...llegan al sur de Alicante... ...y se extenderán por toda la provincia. Tras pasar por el norte de África... ...la nube tóxica se desplazará hacia la península... ...pero según los expertos... ...las partículas son tan pequeñas... ...que se irán desintegrando... ...y no afectarán a la salud. Así lo corrobora el director... ...del Laboratorio de Climatología... ...de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. La columna de humo y cenizas... ...que está expulsando el volcán de La Palma... ...llegará a las próximas horas al litoral mediterráneo. Esta pluma de residuo volcánico... ...se va a inyectar en la circulación atmosférica... ...debido a la presencia de esa dana... ...que está afectando también a nuestro territorio... ...y que por su lado más oriental... ...va a circular este residuo volcánico de La Palma... ...desde tantos kilómetros de distancia... ...hacia el litoral mediterráneo. De todas formas, el volumen y la cantidad de dióxido de azufre... ...que va a llegar a las latitudes nuestras... ...va a ser menor... ...y no va a tener efectos sobre la salud humana. El SO2 que emana del volcán Canario... ...siempre según la estimación del servicio de monitorización... ...de la atmósfera de Copérnicus... ...seguirá, aunque en niveles muy inferiores... ...durante todo el fin de semana sobre la comunidad valenciana... ...y empezaría a remitir durante la madrugada... ...del domingo al lunes. El 80% de los contribuyentes de la comunidad valenciana... ...tendrán los impuestos más bajos de toda España. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana... ...Carlos Mazón... ...ha anunciado las principales medidas... ...de la reforma fiscal que plantea su partido... ...y que aplicará cuando llegue a la presidencia de la Generalitat. Su fórmula es el incentivo a la actividad económica... ...con el fomento a la generación de empleo... ...para que haya más personas cotizando... ...con menos presión fiscal. Lo que queremos es reforzar el gasto de los servicios sociales... ...a través de una mayor recaudación... ...pagando menos impuestos por persona. Mazón ha puesto como ejemplo la cuota del IRPF... ...en la Comunidad Valenciana... ...donde los jóvenes mileuristas quedarían exentos de pagar... ...y se contempla una rebaja de más del 30%... ...para franjas de personas con ingresos bajos... ...y además menos tributación... ...para todas las personas trabajadoras. Tanto nuestro tramo autonómico del impuesto a la renta... ...de las personas físicas... ...como el impuesto al patrimonio... ...como el impuesto sobre sucesiones y donaciones... ...y como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales... ...y actos jurídicos documentados. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana... ...considera necesario abordar la rebaja fiscal... ...en estos cuatro pilares... ...por ejemplo en la compra de una vivienda... ...los jóvenes llegarían a ahorrar... ...más de 10.000 euros en impuestos... ...lo que incentivaría a criterio de Mazón... ...la actividad económica en la Comunidad Valenciana. El street food market vuelve a Muchamel. El eje gastronómico pues es muy potente... ...con diferentes food trucks... ...con comida pues desde mexicana... ...burger, hot dog, venezolana... ...tagi también vamos a tener este año... ...que la incorporamos... ...y sí que es verdad que ya conocemos el eje gastronómico... ...y hemos apostado muchísimo por dotarla... ...esta feria de contenido cultural... ...en este caso a partir de mañana viernes... ...empezaremos con la actuación de Pablo Garbonet... ...que la verdad es que está siendo un éxito... ...está teniendo mucho éxito, muchísima acogida... ...el sábado es muy interesante también... ...porque tendremos a Gran Angular y a Low... ...dos bandas de indio emergente... ...de la provincia de Alicante... ...y el domingo por la mañana... ...tendremos un tributo a los Rolling Stones. En esta quinta edición se une la cultura gastronómica... ...a la cultura del uso y el disfrute del espacio público... ...con todas las medidas de seguridad anti-Covid. Hemos hecho hincapié con las actuaciones... ...pero también con el tema de la seguridad... ...a la hora de adaptarlo a las nuevas medidas... ...es importante saber que el aforo va a estar controlado... ...vamos a tener control de acceso... ...que va a estar regulada por un semáforo... ...y por personas que controlan el acceso... ...para que nunca supere el aforo estimado... ...y luego hay un montón de medidas... ...que ya están probadas de otros eventos... ...como puede ser las distancias, la megafonía... ...geles, etcétera, etcétera, que ya conocemos". Como en sus ediciones anteriores... ...los asistentes podrán degustar... ...de una variada gastronomía de calidad... ...a un precio asequible... ...amenizado con música y actividades gratuitas... ...para todo el público. Volvemos a tener el Food Market en Muchamel... ...en El Cañar... ...los días 24, 25 y 26 de septiembre... ...es decir, que mañana inauguramos... ...mañana por la tarde. Tenemos muchas ganas, como bien digo... ...después de este parón... ...por el tema que todos ya sabemos... ...por el tema COVID... ...y lo mal que lo ha pasado... ...este tipo de eventos... ...este tipo de gastronomía... ...entonces venimos con mucha ilusión. Desde mañana viernes hasta el domingo por la noche... ...y tener en cuenta con lo típico... ...las Food Tracks... ...que han tenido tanto éxito... ...y con actuaciones diversas... ...de grupos de indie, de grupos de pop... ...y lo que esperamos es pasar aquí en este magnífico parque... ...un fin de semana, un fin de semana pues alegre. Desde el 24 al 27 de septiembre... ...los amantes de la buena gastronomía... ...tienen una cita con las mejores Food Tracks... ...y una gastronomía de calidad... ...en el Parque Cañar de Les Portelles... ...en Muchamel. 24, 25 y 26 de septiembre... ...en Muchamel, al Parque El Cañar... ...a disfrutar de los Food Tracks... ...y como ha dicho Amadou... ...de toda la programación... ...para todos los públicos. ¡Gracias!